Yo me di cuenta de que no podía ser otra cosa que cómico a los 14 años, más o menos, que estaba ensayando unos juegos de magia. Mi madre me estaba cortando un poquito de jamón en la cocina. Mamá, ven a ver el juego que ahora lo tengo listo. Y me dice, no, no, ven tú, ven tú a la cocina. Ven que me he cortado. Mi objetivo en la vida, mi deseo, mi vocación era ser médico. Y me encontré a mi madre con un corte aquí en el dedo y yo la veo y digo, pero mamá, no, 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 no. Y por favor, eleva la mano por más alto que el corazón para que se corte la hemorragia. Y en ese momento me pongo blanco como la amiga de pan y me caigo redondo. Entonces mi madre, con una mano llena de sangre, elevada para no seguir sangrando, nota, ve que su hijo se desmaya y no le queda otra que agarrarme con su otra mano. Entonces mi madre estaba en esta postura. Estábamos allí en la cocina los dos, frente al fregadero. Y en esta posición mi madre no podía hacer nada. Yo desmayado se le ocurre una idea genial a ella que es engancharme en uno de los pomos del armario y al rato entra mi padre, mi madre me descuelga y yo utilizo la boca para decirle a mi padre, papá, hay que llevar a mamá al hospital. Él escucha esa situación y dice yo no puedo, que estoy descalzo. Y la sensación de surrealismo, de ilusiones truncadas, de yo ya no voy a poder ser médico y descubrir una desmayabilidad con la que yo no contaba, me hizo pensar que yo solo podía ser cómico. Gracias. 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 Gracias.